hola bueno a pedido de ustedes muchos pescadores me me han sugerido que siga pasando algunas imágenes de antes del recuerdo 30 años de televisión un poco más este 32 años aproximadamente tengan en cuenta que era un programa de televisión que fue el primero en el país con bajos recursos por supuesto y también este un programa que van a notar un ritmo que era el de antes no no es la televisión de ahora pero vamos a escuchar la información que yo daba ya en esa época como se pescaba cazón que había cazón por todos lados escuchemos hay cosas que se nos pueden escapar el caso de los elementos para pejar cazón no es ninguna ciencia no es difícil simplemente hay que tener los elementos adecuados para esa pesca se está dando cazón en toda la costa diría desde necochea hasta mar de ajó vamos a mostrar los elementos fundamentales para esta pesca el caso de la línea la plomada el anzuelo y un ril que puede funcionar muy bien para la extracción de cazón vamos a la plomada que es el primer elemento plomada esto es una plomada le llamamos voladora porque se usa esta plomada en la zona de mar del plata donde hay enganche fondo con piedra rocoso se usa con este elemento es medillón y mosquetón esto gira cuando uno levanta la línea tiene que apresurarse a recoger para que esto comience a dar vuelta y suba la plomada y trabaje a media agua o sea uno viene recogiendo y la plomada levanta evitamos así el enganche la madre de la línea de cazón puede estar en 100 120 una madre que es la columna vertebral de la línea no es cierto la abrazolada puede ser del 80 ponemos un elemento como en este caso alambre de cobre que hace de corredizo para que cuando haya el pique no se ahorque el nylon no se ahorque un nudo baje esto con el pique y evitamos así como algunos dicen que con la cola nos corta el nylon del ril o sea tocaría la cola en la ingreso de la madre bueno este es el merillón de salida de la línea y este es el anzuelo es un anzuelo hay gente que lo pesca con un anzuelo más grande yo no me gusta más grande porque me dificulta el lance es un anzuelo que se puede cargar bastante bien con la camada vamos a mostrar hoy con lo que tenemos de cazón un encarme o dos encarnes para que usted se dé cuenta de cómo es este es un vídeo trasero es el protector que se usa para evitar los cortes con los dientes del cazón el rin un rin rotativo sería ideal este es un modelo pescador 145 funciona perfectamente bien no tiene ningún problema si lo usan con tamor de vaquerita tiene que tener la precaución de no tratar de prepotear a la presa los riles devanan no traccionan eso hay que aprenderlo para eso está la caña que es el amortiguador que evita el corte hay que traccionan con la caña y luego devanar para el ril bajando la caña por eso hay riles que a veces por más buenos que sean hay pescadores que no no le duran porque porque lo están utilizando más me olvidaba de una plomada este es otro tipo de plomada plomadas con aleta cuando el mar está muy movido utilizamos este tipo de plomada que tiene mayor anclaje y bueno sujeta la línea en caso reitero de que haya movimiento manejado sudestado vamos a mostrarles para aquellos que no han visto el primer programa algo de cazón de lo que está pasando hoy en mar chiquita en mar de ajó en necochea en miramar y ahí estamos mostrando cómo cortamos un rollo podemos decir de de magrú ese magrú se pasaba por el anzuelo teníamos alambre de cobre en esa época y con el alambre de cobre podíamos sujetar el magrú también usamos un cañito de acuerdo como saca bocado donde cortamos el rollo de magrú y con el cañito le presionamos el cañito sobre el espinazo para sacar el espinazo de esa manera nos permitía a la canada ser más como esponjosa y poder sujetar al anzuelo nunca tapando este el arco del anzuelo ahí estaba jorge velotti encarnando aquí ese juan carlos paganino también cortando su rollo de marú esa es la parte más utilizada la cabeza y ese trozo el primer trozo queda este carne parte de la panza y todas las agallas que contiene sangre que es un gran y atractivo para los tiburones en este caso nosotros pescamos ahí está el sacabocado que le decía pescábamos cazón es una variedad de tiburón que llega extraordinariamente a 18 20 kilos pero el grueso siempre de 15 kilos 14 16 más o menos ahí andan hacíamos esta pesca en septiembre en toda la zona de pinamar de mar chiquita de mar de ajó en septiembre y después de septiembre ya en octubre aparecían mediados de octubre los bacotas de 20 o 30 kilos que ya nos indicaban que el cazón ya había terminado su aparición el bacota tomaba su lugar la costa y después del bacotita ya a mediados de noviembre ya cuando aparecía el primer bacota de 100 kilos desaparecían los bacotas chicos no comparten el territorio y los bacotas que entraban en las hembras de 100 kilos 80 90 110 120 que eran las que venían a parir sus crías siempre dejando los machos mal adentro porque los machos son los primeros que se excitan en el momento de la aparición y suelen comerse ellos sus propias crías este y de esa manera sería un trabajo inútil así que las hembras ustedes si alguna vez se preguntaron porque sacan siempre hembras en la costa de cazones o de bacota aquí está la explicación no este ahí estoy yo a la izquierda a la derecha está el pescador y siempre aconsejé agarrar los cazones si no usan bichero agarrar el cazón cuando lo van a devolver agarrar el cazón de la cola pero nunca sacar o levantar el cazón dejar que la cabeza y su cuerpo apoyen el piso para que no quede libre de poder retorcerse y prenderse de la pierna de cualquier parte de tu cuerpo así que de esa manera si uno lo tiene echado sobre la arena este está bastante como pesado para moverse ven como busca morder entonces uno no tiene que levantarlo más porque se puede tornar peligroso bueno esto le quería mostrar videíto cortito de hace 30 años atrás y el programa pizza mayor de pesca deportiva que nosotros hacíamos